Aquí tenemos el final de la etapa 4 de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Ya entramos en el último kilómetro y vemos a Alineos, que tiene dos corredores en punta. Vemos también el UAE, el equipo de Giulio Ciccone. Estarán cuidando la camiseta líder. Ya llegando a la parte final de la etapa número 4, que tiene la subida en el alto de la Cueva Santa. Con una etapa de 181.6 kilómetros de recorrido. Llegando a su fin, la etapa número 4, se preparan los corredores. Queda Alineo totalmente en la punta, con dos corredores. Ahí va entre algodones, Tao Gengenhardt. Giulio Ciccone está como en una décima posición. Está muy atrás el líder de la competencia. Alineo es el que tiene dos corredores en punta. Ahí va también Miquel Landa. Miquel Landa. Preparados. Vemos que empieza a subir y Gullio Ciccone empieza a subir de posición. Ahí lo vemos. El Barián que quiere hacerle la pelea a Líneos Grenadier. Pero el Líneos va en punta de carrera. Tao Gengenhardt está agazapado. Ahí le está tirando a su compañero. Ahí se viene ya en el remate. Se paran en la bicicleta. Se viene el final. Últimos 200 metros. Muy atrás Gullio Ciccone. Como en una sexta posición. Se viene el remate. Se queda el corredor de líneos. Últimos 100 metros. Y Tao Gengenhardt toma la punta. Se viene un Gullio Ciccone recuperando posiciones. Gana el de líneos. Y Gullio Ciccone entra en la tercera posición. Increíble. Cómo gana. En los últimos metros. Cómo ganó posición Gullio Ciccone. Dios mío. Bueno, aquí podemos ver el final. Y aquí tenemos el resultado de la etapa. La etapa número cuatro deja como ganador al corredor de líneos Grenadier. A Tao Gengenhardt. Segundo lugar. También para el británico. Thomas Glock. Tercero para el italiano. Giulio Ciccone. El líder. Giulio Ciccone. Que recuperó buenas posiciones. Venía como en una décima casilla. Después pasó como a una quinta. Y veis. Se metió tercero en la etapa. Giulio Ciccone. Cuarta para Alexander. Alexander Blassock. Micaerlanda. Que venía como en una tercera colocación. Y quedó en una quinta casilla. Pello Bilbao. También venía allí. Pero se quedaron estos corredores españoles. Séptimo para Rui Costa. Octavo para Anton Placer. Falzer. Noveno para Carlos Rodríguez. Y décimo para Diego Ulissi. Vemos acá la general. Líder. Giulio Ciccone. Sigue como líder. Pero solamente por cuatro segunditos. Nada más. Dios mío. Estuvo a punto de perder el liderato. Le faltó. Uy. Le faltó. Fue poquito. Tao Gengenhar. Segunda posición. A cuatro segundos. Tercero para Pello Bilbao. A siete segundos. Cuarto. En la general. Alexander Blassock. A ocho segundos. Ahí está Tomás Glock. Rui Costa. Sexto a catorce segundos. Séptimo. El paquete. Séptima casilla para el paquete. El paquete de Mikel Landa. Puro tilín tilín. Y nada de paleta. Este corredor. Mikel Landa. Octavo lugar para Alex Aramburu. Veinte segundos. Noveno para Anton. Charming. Y décimo. Vagalo Rodríguez Cano. Así es. Último kilómetro de la etapa número cuatro de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.